Bueno, yo creo que para aprovechar el tiempo que disponemos para la reunión y hacer esto dentro de los parámetros, arrancamos, agradecemos de verdad la participación, la inscripción, entendemos que pudimos hablar con varios de ustedes el día de ayer y queremos presentarles en unos 50 minutos que nos quedan, básicamente la invitación a ser socios de negocios de una compañía que tiene una tecnología completamente disruptiva, que trae soluciones empresariales con grandes ventajas competitivas y pues ofrece un programa de socios de negocios realmente muy atractivo ante una gran cantidad de oportunidades que se nos están presentando. Quisiera comenzar por darnos a conocer, algunos de ustedes ya tienen alguna idea y lo que queremos es consolidar esa idea de quiénes somos, cómo estamos y para dónde vamos y por qué queremos ir de la mano con cada uno de ustedes. Principalmente, digamos que hablando de nuestro origen, nosotros tenemos una gran corporación detrás, esta corporación es One Sea Company, es una empresa privada de desarrollo independiente, no solo de software empresarial, de muchos tipos de software, incluido juegos, incluido la plataforma One Sea Enterprise, que es, digamos, el corazón hoy en día de las soluciones empresariales. Es una empresa que ha desarrollado sistemas de gestión principalmente en el mercado natural que es en Rusia y tras más de 30 años, digamos que queda en el 91, en el 2002, creó la plataforma One Sea Enterprise y hoy en día pues tiene más de 1.200 empleados, en sus plataformas tiene más de 5 millones de usuarios, maneja más de 7.000 franquicias a través de las cuales distribuye localmente y regionalmente sus diversas soluciones, tiene más de 400 centros de entrenamiento, ha desarrollado alianzas en las que tiene participación con más de 200 empresas conjuntas, desarrollando un portafolio bastante completo. Hace esta gran corporación, hace pocos años, decidió internacionalizarse y dar a conocer al mundo o encontrar un canal a través del cual entregara al mundo todas las soluciones empresariales. Ese somos nosotros. 1CI es 1CI International. Arrancamos con la filial. Hoy en día estamos presentes en, digamos que, en la región natural cercana a todos los países que fueron la anterior Unión Soviética, luego a Turquía, a Indonesia, Europa, en Irán, en México, en Colombia desde hace unos años y, digamos que, ha buscado a través de una estrategia de venta indirecta, entregar soluciones de valor agregado con unas diferencias competitivas que contribuyan y faciliten mucho hacer esa gestión comercial. ¿Qué es lo que estructuramos? Un apoyo muy robusto que básicamente oriente a nuestros socios de negocios, apoye el desarrollo de esos socios de negocios con formación, con marketing, con apoyo comercial, con gestión de venta, con preventa y con un producto de altísima calidad, muy confiable, y, digamos que, con un gran diferencial. Integralidad, flexibilidad y escalabilidad. En esa visión, ¿qué traemos? Traemos cinco elementos que son importantísimos y entendemos importantes, sobre todo para ustedes como partners. Por una parte, no es común de la oferta, lo que estamos entregando, no son productos iguales o que encajen dentro de un marco, son más bien tecnologías disruptivas que vienen a cambiar condiciones. Por una parte, entregamos una plataforma propia, una plataforma de bajo código, una plataforma de código abierto para nuestras soluciones, en la cual se multiplica la facilidad de hacer extensiones, adecuaciones e integraciones. Por otra parte, entregamos todo el alcance de nuestras soluciones. Las soluciones, por ejemplo, OneC Drive, tiene todo lo que una compañía pueda necesitar, e inclusive con una apuesta muy grande que hicimos sobre la misma nómina. Es una solución que, a diferencia de otras de talla mundial, integra un alcance básico para cobertura de todos los procesos incluidos nómina. Es una solución que permite entregar todos los procesos, entregar toda la automatización de procesos para empresas de comercialización, de producción, de servicios e inclusive con capítulos simultáneos de producción y servicios o de comercialización y servicios. Una altísima flexibilidad de expansión e integración. La escalabilidad nuestra arranca desde tres usuarios. Sabemos de implementaciones con más de mil usuarios y toda la flexibilidad que se entrega también en el modelo de licenciamiento. Vemos en nuestros partners el principal canal, es decir, buscamos la forma de llegar y garantizar el éxito de nuestras soluciones a través de partners. Entonces, más que un simple distribuidor, somos socios, colegas y participamos conjuntamente en el desarrollo comercial, en la generación de oportunidades de negocio, en el patrocinio de eventos, y buscamos cómo propiciar las mejores condiciones para que todos y cada uno de nuestros partners estén dentro de un ecosistema en el que todos evolucionamos y crecemos conjuntamente. Sin embargo, aunque hay esa transición indirecta, pues nos buscamos siempre el acercamiento a nuestros clientes a través de esos partners. Entendemos que la retroalimentación que nos dé, entendemos que el relacionamiento nos ayuda a fidelizar y nos ayuda a crecer también en cuanto a alcances, en cuanto a tecnologías, en cuanto a expectativas. Para nosotros sigue siendo el corazón la plataforma y dentro de esa plataforma, pues entonces estamos siempre orientados a las últimas tecnologías. Tenemos ejercicios sobre esa plataforma en donde algunos partners han creado toda una vertical de negocios, automatización absoluta de pisos de planta, soluciones muy verticales, muy particulares, que han logrado madurar de una manera rápida, flexible, de una manera económica, que digamos que es uno de los criterios que el mercado impone como prioridad para la selección. Y adicionalmente buscamos estar siempre acompañando partners y clientes como un equipo. Entonces hay un equipo muy fuerte de investigación y desarrollo, un equipo multidisciplinario internacional globalmente distribuido con personas en diversas especialidades que buscan cómo aportar, cómo crecer, tanto en desarrollo de mercadeo, como en la entrega de soporte, como en el diseño y desarrollo de alcances funcionales cada vez más robustos, cada vez más completos, cada vez más flexibles y siempre a la vanguardia tecnológica. Dentro de la tarea que venimos haciendo, está ampliar paulatinamente el portafolio de oferta que teníamos en Colombia. Entonces, inicialmente, como ustedes pueden ver, tenemos la plataforma OneSea Enterprise, es una plataforma que, como les mencionaba, ya tiene más de 20 años de desarrollo. Dentro de esos 20 años de desarrollo, evolución y madurez, pues contempla, por una parte, un motor de aplicación es un núcleo que permite facilitar ese manejo y esa escalabilidad desde un solo equipo hasta 1.000, 2.000 usuarios y cargas distribuidas, un ambiente de desarrollo bastante intuitivo que contempla todos o la mayoría de los objetos necesarios para crear una aplicación empresarial, con un ambiente de ejecución que ya trae los componentes de negocio como bloques de construcción. Entonces, facilita muchísimo que, inclusive, se pueda crear una solución, se pueda adecuar la solución que se entrega con código abierto de una manera muy rápida y eso, pues, facilita que sea más económica, que sea mucho más entendible para el partner y para el cliente y eso le da la confianza al cliente que puede hacer los procesos como los quiere hacer y no como le indica hacer alguna solución. Sobre esa plataforma, pues, tenemos hoy en día grandes oportunidades, sobre todo en el mercado local. Tenemos 1C Drive, el ERP para mercado medio, ya está completamente localizado para Colombia, tiene todos los componentes de ajuste tributario y contable, ya lo vamos a ver más adelante y Sergio nos va a presentar el alcance funcional, algunas de las características a petición de ustedes. Tenemos la solución 1C Perform, que es una solución de planeación, consolidación y analítica corporativa. Es una solución que lo que facilita es manejar diferentes organizaciones alrededor del mundo con diferentes estructuras y propiciar un escenario de integración y consolidación para análisis de grandes grupos empresariales y corporaciones. Tenemos un ERP que ya está próximo a liberarse también, un ERP muy grande para empresas grandes de producción, muy robusto, comparable con las soluciones ERP más grandes del mundo, y una solución de gestión documental que está en proceso de adecuación para disponer al mercado internacional. Paralelamente, hay estas soluciones verticales que otros partners, e inclusive ustedes podrían en un momento dado, crear y disponer a través de las plataformas que nosotros tenemos para dar a conocer las soluciones que han desarrollado nuestros diferentes partners. En cuanto a OneC Drive, lo vemos muy, muy enfocado para el mercado medio, con unas diferencias competitivas que vemos en el mercado que nos van a ayudar a posicionar. Por una parte, la integralidad. Tener compras, almacenes, producción, servicios, proyectos, finanzas, y adicionalmente cumplir con la nómina, pues es una oferta que muy pocas soluciones pueden integrar, y más si lo estamos viendo como un software internacional. Por otra parte, la flexibilidad. Se puede personalizar, se puede expandir, se puede integrar con otras soluciones. Es muy, muy económico. Digamos que el esquema de licenciamiento para nosotros es un licenciamiento concurrente, lo que propicia que cada compañía pague por el uso efectivo de una solución y que no tenga que adquirir una licencia, así sea para ocuparla cinco días, por ejemplo, la de la nómina, o cuando hay usuarios que tienen tres turnos, entonces tengo que triplicar mi esfuerzo de adquisición de licencia. No, aquí trabajamos con el modelo concurrente y eso facilita, por una parte, sin mayores costos, el control de todos los perfiles, de todos los accesos. La independencia de la plataforma, si un cliente quiere trabajar con sistema operativo Windows y base de datos Oracle lo puede hacer, o con SQL Server, si quisiera en un momento dado montar la solución sobre Linux, si un motor de base de datos PostgreSQL también lo puede hacer, y eso le da esa facilidad o esa libertad para poder escoger inclusive herramientas de plataforma de bajo costo. Puede adquirirlo en modalidad de venta, como conocemos a un premis, también puede rentar la solución y a través de nuestros partners ofrecemos algunos modelos cloud, algunos modelos SaaS, con el sabor que pueda estar necesitando, con las características puntuales que pueda requerir cada cliente. Es multi-empresa, es decir, sin necesidad de tener que salirme del sistema, yo puedo estar manejando tres, cuatro, cinco empresas, un grupo empresarial, compartir datos importantes de terceros sin necesidad de disponer algún cambio o alguna salida de manejo de usuario. Entonces, este entorno de operación facilita también que estas compañías, estos grupos de compañías que tienen un centro de servicios compartidos, que tienen administración centralizada financiera, puedan manejar el sistema de una manera mucho más versátil que lo que se viene manejando con otro tipo de soluciones. Y la localización, la localización es un esfuerzo conjunto que venimos haciendo entre partners, asumiendo siempre la responsabilidad como fabricante de hacer el desarrollo, de cumplir con unos protocolos y con una metodología muy rigurosa para garantizar que podemos brindar el soporte y podemos dar garantía sobre una solución que está hecha en modo local. Todos los servicios, inclusive de soporte, están disponibles en lenguaje local. Vemos la oportunidad de negocio para OneC Drive en lo que llamamos PYMES, hablando en escala global. Todas las empresas que nosotros conocemos en un tamaño mediano grande, podemos cubrirlas con una solución que tiene todos los alcances. Es una solución en la que vemos que la escala puede encajar dentro de esas que vamos a ver más adelante, esas que tienen software local, pero que no alcanzan a manejar el core bajo el concepto del ERP y que quieren dar el salto, pero que ven en esas soluciones ERP globales una limitación por el costo de inversión o una limitación por su limitación tecnológica o por las dificultades para adecuar esa solución a los procesos propios que tiene la compañía. Vemos ahí un amplio renglón. Sabemos que hay una amplia variedad de oferta en el ERP. Entonces, estamos completamente convencidos y lo hemos vivido en las primeras experiencias de venta que se satisface lo que generalmente espera la mediana empresa y que el mercado todavía no ofrecía. Aquí es donde digamos que nosotros calculamos que hay más o menos un 25, entre un 20 y un 25% de oportunidades de negocio o de ese nicho que no está completamente satisfecho, que están buscando esa solución y todavía no se han convencido de que el ERP es lo que ellos están buscando. Hoy en día, satisfactoriamente, hemos recibido la retroalimentación de varios clientes en donde nos dicen esto era lo que llevaba mucho tiempo buscando porque me facilita o integrar o adecuar mi proceso personalizado o generar, administrar mi tienda electrónica de manera directa con la solución. Esto nos ratifica que estamos en la dirección correcta y el crecimiento nos permite decir, hombre, podemos invitar a varios partners con la certeza de que mercado hay y así, digamos, las oportunidades de negocio que han surgido nos lo están demostrando. Si repasamos lo que la poderosa plataforma OneSea Enterprise le digo poderosa, pues que tiene muchas facilidades de poder crear soluciones para una multinacional que llega de cualquier país del mundo, bien sea que hable turco o que maneje idioma árabe, es una versatilidad enorme que le da la plataforma de poder manejar varios idiomas y poder llegar a público en diferentes lugares del mundo. Eso ha hecho que la plataforma hoy en día esté presente en más de 95 países, que tengan más de 7.700 partners, que haya más de 300.000 desarrolladores alrededor del mundo que pueden construir, desarrollar, que pueden propiciar cada vez nuevas soluciones, satisfaciendo hoy en día más de un millón y medio de empresas y más de 5 millones de usuarios. Hoy en día maneja el lenguaje chino, lenguaje árabe, maneja, por supuesto, español, inglés, portugués, ruso, ucraniano. Digamos que le apuesta a cubrir prácticamente el 90% del mundo en cuanto a lenguajes. Tenemos clientes muy representativos, tenemos clientes que tienen una planta nuclear o una embotelladora o trabajan con la producción textil o con la distribución de vinos o manejan farmacéuticos o ensamblan vehículos o hacen extracción y distribución de combustibles en fin, alrededor del mundo. Nuestra base instalada está ampliándose. Tenemos ya clientes en Colombia en el sector de alimentos, en el sector industrial, en comercialización de materiales de acero y metal mecánica y pues de la mano de ustedes estamos seguros que vamos a seguir creciendo. ¿Qué ofrecemos como programa de partners? Digamos que hoy en día tenemos más de 180 partners alrededor del mundo. Dentro de esos 180 pues venimos creciendo tanto geográficamente como funcionalmente. Entonces cada vez tenemos más cobertura en los diferentes países y cada vez llegamos a países diferentes y ahí hay una oportunidad también para quienes se hagan partners en Colombia. En Latinoamérica estamos llegando a través de México y Colombia. Colombia lleva cierta ventaja y sabemos que Colombia es un referente para la región y particularmente las primeras soluciones han llegado a Colombia y luego han encontrado un camino allanado hacia Centroamérica. Entonces hay una una posibilidad de expandirse y cubrir mercados desde aquí con esta misma solución y propiciar oportunidades de negocio con la misma con el mismo portafolio con el mismo conocimiento y con el la robustez de ya tener la localización Colombia nos da la certeza de que estas geografías que no tienen tanta particularidad contable y tributaria pues van a ser mucho más fácilmente cubiertas por la misma solución. ¿Qué apoyamos a nuestros partners? Y es importante que nuestros partners entiendan que esto también es un factor diferencial grande frente a lo que el mercado venía ofreciendo. por una parte tenemos academia realizamos academias dos por lo menos dos academias al año están incluidas dentro de la de la suscripción de partners tiene esta academia tiene facilidades learning tiene abundante material de consultoría para referencia técnica para referencia funcional está permanentemente actualizándose y disponiendo digamos que esas herramientas para apoyar los recursos en español tenemos un equipo ya inclusive con recursos en Colombia para brindar desarrollo en diferentes lugares de Latinoamérica para dar el soporte y responder a todas las inquietudes funcionales incidentes y problemas que se puedan presentar con la aplicación básicamente hoy en día puedo decir con tranquilidad que nuestro soporte no es tan restrictivo en cuanto a poder apoyar a clientes o a partners en algunas de las necesidades que puedan tener en cuanto a marketing es uno de los renglones en donde la compañía es consciente que mayor apoyo necesitan nuestros partners entonces desarrollamos campañas de posicionamiento campañas de mercadeo presencia en redes sociales hacemos dentro de esas diferentes campañas un acercamiento por nuestra cuenta en la que buscamos calificar esas oportunidades con un criterio objetivo muy claro haciendo también patrocinio en eventos y todas esas oportunidades de negocio que detectamos son únicas y exclusivamente para los partners distribuimos esas oportunidades para propiciar que nuestros partners puedan recibir de nuestra parte el insumo para convertir en clientes y para crecer en su negocio tenemos un apoyo regional tenemos un gerente de desarrollo para toda Latinoamérica de desarrollo de negocios que apoya y aporta con todo su esfuerzo para ser el conductor de mejores productos de entregar soluciones de propiciar las mejores condiciones para que cada partner pueda crecer y adicionalmente hay digamos en Colombia estoy como country manager de la mano de ustedes para apoyar todas las iniciativas comerciales acompañar las presentaciones hacer presencia que pueda facilitar y favorecer el logro de negocios siempre de la mano y coordinados con ustedes cuando mencionaba el tema de la academia forma parte de el área de onboarding es decir cuando se suscribe un acuerdo como como partners estamos realizando capacitación entrenamiento en vivo sobre esa academia entregando información funcional información técnica certificando recursos de desarrollo certificando recursos funcionales dentro del mismo costo no es un costo adicional para facilitar que los partners tengan esa facilidad de entregar todo lo que el cliente requiere y no solo estamos haciendo eso vamos a acompañar a apoyar y asesorar toda la ejecución de los primeros proyectos porque nosotros somos los más interesados en asegurar que tengamos proyectos exitosos como un apalancador y un generador de nuevos negocios y convencidos de que la referencia es lo que más contribuye para tomar decisiones entonces siempre va a haber ese apoyo y ese apoyo va a estar direccionado como desde la dirección de país como con el apoyo del gerente de desarrollo de negocios para latinoamérica y desde el corporativo tenemos recursos que también digamos nuestro gran jefe en el área comercial para todo desarrollo de negocios también habla español y siempre está abierto para brindarles ese servicio brindarles asesoría para atender inquietudes y propiciar las mejores condiciones en cuanto a el por qué queremos ampliar este ecosistema de partners y por qué ustedes deberían entrar a formar parte pues ratificamos lo que venimos diciendo por una parte las tecnologías nuestras facilitan un entorno que el mercado no tenía antes por otra parte y que es muy importante para todos que haya márgenes de ingreso bien interesantes márgenes que no son el común del mercado márgenes que están muy por encima del común del mercado por otra parte esa cercanía y ese apoyo en la generación de negocios y en la implementación de proyectos para que el partner no se sienta asumiendo riesgos solo para que el partner sienta que el fabricante siempre está de su lado y de alguna manera pueda asumir en ocasiones ese esfuerzo de estar haciendo empresa y tener que formar recursos y quizás abordar proyectos que puedan superar sus capacidades y estamos ahí y la idea es que si hay que formar más personas si hay que coordinar apoyos para eso estamos y lo que más necesitamos es de ustedes por otra parte pues vinimos con una apuesta firme para crecer en Colombia y en ese esfuerzo pues nuestra imagen nuestro compromiso está completamente asegurado para propiciar apoyar y mantener el desarrollo en Colombia vinimos para quedarnos y la proyección es muy 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 positiva entrando más en materia lo que podemos ofrecer está los diferentes niveles de partners un partner hacerse partner hoy en día es muy sencillo es adquirir una las licencias que no son para reventa de la plataforma OneC Enterprise digamos que encima viene el OneC Drive con las dos plataformas ya podrían hacerse partners y esto incluye absolutamente todo el plan de capacitación onboarding el acceso al sistema tenemos los los diferentes portales de soporte los portales de marketing para que ustedes puedan digamos que obtener toda la información y obtener todo el entrenamiento y acceder absolutamente todas las todos los recursos disponibles arrancando en profesional con un solo recurso podría iniciarse esta carrera hacerse partner un recurso que tome el onboarding que desarrolle capacidades y conocimiento en Drive que desarrolle capacidades y conocimiento en Enterprise podría comenzar ya a hacerse partner y adelantar paulatinamente su crecimiento en la medida que los proyectos se le van dando pues obviamente concentrando los esfuerzos de preventa venta e implementación con un solo recurso pero así lo han hecho algunos de nuestros partners actuales y ya hoy en día pues manejan más de seis recursos y ya están manejando dos proyectos simultáneos este partner puede acceder a un margen de utilidad del 35% sobre el valor de venta de licencias y en la medida que vayan creciendo pues los socios de negocios van a ser a incrementar su participación en 45% de márgenes y cuando ya tengan una base instalada significativa un volumen de ventas regular puede apostar al 55% con una certeza de que pues estos márgenes van no solo sobre la licencia sino también sobre los valores de soporte en caso de ventas entonces los valores de soporte los valores de facturación a diferencia de lo que generalmente sucede son valores que facturan ustedes directamente como partners valores que sobre los cuales ustedes tienen el control tanto como digamos los procesos de implementación sugerimos una metodología entendemos que eso es una garantía de éxito sin que seamos digamos una camisa de fuerza para que el partner no tenga una libertad de operación que quizá le garantice éxito que sea su diferencial inclusive pues que tenga un mayor impacto en cuanto a valor agregado que pueden agregar de valor pues los procesos de los servicios de implementación análisis de procesos preparación la instalación capacitación configuración inicial transferencia conocimiento el acompañamiento de la puesta en marcha la puesta en marcha soporte funcional complementario eso pueden manejarlo ustedes directamente tanto como las capacitaciones si se quisiera que el cliente es un premise y el cliente asume la responsabilidad de administrar su plataforma se puede hacer si el partner decide estructurar un modelo de negocio con administración de servidor también lo puede hacer es muy flexible y eso le va a dar un renglón adicional que le permita estar dentro de lo que cualquier competidor pudiera ofrecer en cuanto a lo que entregamos a partners hoy en día estamos muy flexibles casi que los profesionales y los expertos están recibiendo de igual manera los servicios el acceso al material de mercadeo todo el acceso a soporte técnico y la documentación atención en español atención personal materiales de preventa que estamos generando regularmente materiales que puedan servir para presentar nuestra solución materiales que puedan servir para identificar los diferentes alcances y hacer una una sintaxis de cuál es el alcance que se puede ofrecer acceso permanente a la academia acceso permanente a los programas de onboarding actividades de marketing conjuntas en este momento estamos desarrollando actividades de marketing en redes sociales y coordinamos con nuestros partners las actividades para ayudar en el esfuerzo de posicionamiento y promoción de algunos de nuestros productos también reciben consultoría con expertos de localización entonces digamos que a nivel regional siempre estamos ávidos de brindarles el apoyo particular y técnico que puedan necesitar en oportunidades específicas siempre abiertos a ser muy constructivos y ser muy asertivos en el modelo y en el alcance que pueda requerir alguno de nuestros clientes alguno de los clientes de ustedes también desarrollamos actividades conjuntas de relaciones públicas siempre para beneficio de todos pero también digamos que los champions tienen la ventaja de poder proponer alguna actividad de algún evento puntual en el que podamos patrocinar esa presentación esa presencia y asegurar pues que se capitalice el tema en el viaje de los partners pues inicialmente el abordaje como arrancamos arrancamos con el nfr hacemos el entrenamiento funcional y el entrenamiento técnico y compartimos esas herramientas comerciales pasamos a esos primeros pasos entonces miramos a ver alineamos esfuerzos de publicidad generación de demanda apoyamos por nuestra cuenta la detección la calificación la asignación de oportunidades hacemos acompañamiento en la gestión de ventas si quieren las presentaciones iniciales si quieren durante el ejercicio preventa si quieren en la revisión de las ofertas si prefieren en las negociaciones de cierre apoyamos disponemos permanentemente los materiales de apoyo preventa y ocasionalmente somos muy interactivos en construir materiales de apoyo de preventa dependiendo del direccionamiento que tenga cada partner y la orientación y el apoyo en los primeros proyectos para asegurar que ese paso no se va a ver interrumpido con ninguna dificultad cuando ya están despegando con sus primeros clientes pues todo el equipo sigue ahí permanentemente dándoles un poco más de espacio un poco más de aire para que ustedes lo hagan de manera independiente eso lo van a tener siempre vamos a apoyar también esos proyectos que tienen cierta dificultad o cierta particularidad con orientación con compartiendo la experiencia que puedan haber en otros proyectos similares alrededor del mundo con investigación y desarrollo evolutivo alrededor de lo que ustedes están detectando y puedan contribuir para desarrollar un mejor producto o una solución o algún complemento particular y creando y propiciando un sistema de competencia es decir no queremos y no y buscamos propiciar siempre las mejores relaciones entre los partners buscamos que sean complementos colaborativos y cooperativos para la ejecución de proyectos sabemos que debe haber unas reglas y buscamos que esas reglas faciliten el mejor entendimiento y la mejor el mejor trabajo conjunto entre todos nuestros partners apostamos a que cuando ya están andando los negocios cuando ya se han implementado varias soluciones se alcanza muy rápidamente una madurez que facilita que un partner se especialice en nichos de mercado específicos y podamos ser un poco más precisos cada vez en encontrar ese cliente ideal para ese partner buscando innovar en ese nicho buscando crear diferenciales competitivos eso facilita que los partners lleguen casi a tener un producto propio como la vertical digamos que la plataforma permite que pueda hacer una vertical que pueda hacer un alcance muy puntual muy específico pues el partner puede crear su propio producto y disponer para ese nicho ese tipo de solución con una gran proyección como la plataforma permite llevarlo a diferentes idiomas como muchos aspectos funcionales no tienen efectos de localización directa pues podrían en un momento dado internacionalizar y crear sus propias verticales y disponerlas para otras geografías a través inclusive de otros partners de WANCI alrededor del mundo eso está sucediendo y hoy en día ya estamos explorando soluciones que otros partners han hecho en otros lugares del mundo para grandes compañías en Colombia la idea es que ustedes alcancen cada vez un mayor nivel y lleguen desde profesional a champion muy muy rápido obtengan la mejor rentabilidad y nosotros podamos ser parte del éxito corporativo de cada una de sus organizaciones entonces no es sino que ustedes nos indiquen sus intereses digamos que ayer que conversé con varios de ustedes la idea era poder también presentarles un poco más de producto le aceleré un poco para que Sergio nos tenga la oportunidad de compartirnos y pues estoy a su disposición para hacer los partners no sin antes pues mencionar digamos ratificar el esfuerzo que está haciendo marketing todos los días para generarnos oportunidades de negocio y que hoy en día pues entonces nos está generando un volumen interesante de oportunidades alrededor de las cuales pues esperamos poder trabajar con ustedes ellos hacen por una parte la generación de leads a través de google ads a través de linkedin a través de redes sociales hacemos publicidad no sé si algunos han tenido oportunidad de ver las últimas notas de prensa que hemos alcanzado en diario la república en diferentes medios especializados trabajamos en los eventos online y eventos presenciales de hecho la invitación es a que nos acompañen ya en un par de eventos presenciales que vamos a desarrollar ya cerrando esta presentación hacemos actividades de email marketing para mantener esos leads que en algún momento se congelaron o que tienen una proyección a largo plazo mantenerlos informados y estar siempre en la mente presente de ellos para el momento en el que ya están preparados listos para comprar y hacemos programas de capacitación hacemos tenemos mucha presencia en youtube hay diferentes portales que nos están ayudando a darnos a conocer y estamos completamente seguros que lo que ha sido el crecimiento en este año nos da un panorama supremamente positivo alrededor de lo que viene entonces básicamente por una parte queremos que nos acompañen este próximo 10 y 11 de agosto desde ya estamos abriendo las inscripciones para los partner days es un encuentro que realizamos el año pasado aquí en Bogotá asistieron más de 50 personas y conocieron de primera mano lo que OneSea traía para Colombia el año pasado ya este año tenemos muchas más cosas que mostrarles tienen muchos avances muchas novedades alrededor de productos nuevos productos de portafolio y allí pues pueden conversar directamente con las personas de con nuestros más altos ejecutivos del corporativo viene nuestro CEO viene el director de desarrollo de negocios global vienen las personas de mercadeo que más nos contribuyen para crear y básicamente nuestro objetivo no solo es presentar sino también escucharlos atenderlos y ajustar muchas de nuestras operaciones de acuerdo con las expectativas las necesidades que ustedes puedan tener entonces será maravilloso que ustedes puedan acompañarnos el 11 de agosto el 10 y el 11 de agosto que se puedan registrar ahorita compartimos el enlace a través del chat de la reunión por otra parte pues dentro de la actividad de presente posicionamiento vamos a estar en el ERP Summit de Colombia que se va a desarrollar aquí en Bogotá también en el Agora el martes 24 de octubre allí es donde digamos que por primera vez ya comenzamos a estar codo a codo con los mayores fabricantes del mundo con la confianza y la certeza de tener soluciones que están a la altura si no están superando los alcances que pueden estar dando estas soluciones eso es por digamos que por ahora para darle el paso a Sergio si quieren pueden escanear el QR el contacto de Sergio el contacto mío y estoy permanentemente dispuesto para apoyar ampliar información contactarles y uno a uno estar brindando mayor información propiciar la suscripción del acuerdo muchísimas gracias le doy paso entonces a a Sergio Leonardo Sirenco Sergio es el líder del desarrollo de negocios en para Latinoamérica conoce maravillosamente el producto tiene un perfil muy completo en cuanto a que es contador conoce muy bien la región ya es ciudadano ecuatoriano y adicionalmente ha recorrido ha acompañado a OneSea en todo el recorrido que nos tiene hoy aquí entonces Sergio bienvenido muchísimas gracias Jaime por favor no se le perdo para que pasen el enlace al chat para que las personas se puedan registrar para el parteres y ahorita les vamos a pasar en honor a tiempo que no tenemos mucho vamos a pasar muy muy rápido a ver la plataforma y el producto en sus partes principales y si desean pueden hacer luego las preguntas y con muchísimo gusto les responderemos claro que sí entonces comenzando por la plataforma voy a compartir toda la pantalla listo todos nuestros productos incluido el OneSea Drive que es nuestro producto principal localizado para Colombia están basados sobre nuestra plataforma de desarrollo que es como un framework propio que manejamos nosotros low code eso significa que no vamos a escribir grandes cantidades de código sino que vamos a trabajar en una interfaz mucho más amigable pudiendo hacer muchas cosas sin tener que programar nada nuestra plataforma viene con su propio ID no es necesario instalar ni correr ningún otro ID no es necesario crear la estructura de la base de datos porque el framework lo hace solo si solamente vamos a la conexión con la base de datos que puede ser prácticamente cualquiera de las disponibles actualmente en el mercado de las principales como SQL Server como el Oracle como IBM o el Postgre es el caso gratuito y la plataforma puede correr sea sobre Windows o sobre Linux y nuestros clientes podrán acceder a trabajar con nuestras soluciones desde cualquier sistema operativo si en vez de Linux Windows o Mac sin ningún problema con esto entonces la plataforma nos provee esa idea donde podemos nosotros realizar todas las pruebas hacer el debug hacer la programación hacer el diseño de modelo de datos hacer el diseño de la parte visual si nosotros disponemos aquí de todos los documentos atributos todos los datos que manejamos así también disponemos aquí de las formas visuales representaciones visuales de los documentos que nosotros podemos configurar cambiar si tenemos aquí todo el tema de desarrollo y configuración y de igual manera podemos generar y trabajar desde aquí ya directamente el código generando el código en diferentes partes del sistema todo el tema técnico es bastante amplio por lo cual no tendríamos tiempo de revisarlo ahora nada más quería indicar para que tengan una visión general de cómo funciona esto y que entiendan que no va a ser necesario trabajar por separado con el tema de base de datos y que todo el proceso y los cambios se realicen en un solo lugar donde también tenemos una base de conocimiento que nos permita realizar las consultas y conocer más de lenguaje funciones y en general de todo nuestro ecosistema de trabajo una vez claro esto sí que es un paso necesario para operar con cualquier programa nuestro no tendremos que realizar cambios si manejamos un producto ya creado claro que sí pero es importante entender sobre qué se base una vez claro esto pasamos a uno de nuestros productos que es OneC Drive que es justamente el producto que hemos conversado anteriormente que es un ERP para empresas en crecimiento es decir para pequeñas medianas empresas que están experimentando justamente ese momento de crecer de expandirse de no contar con las herramientas necesarias herramientas flexibles herramientas integrales herramientas asequibles ¿sí? a su mano que ya el Excel no les alcanza todavía obviamente no pueden permitirse algo como SAP ¿sí? aquí entramos nosotros y tenemos soluciones integrales que tienen un costo bastante atractivo para los clientes es más de hecho tenemos ya mismo un sistema de venta de licencias de renta de licencias también muy atractivo ¿sí? y el sistema nos permite gestionar prácticamente todo el flujo de negocio de una empresa colombiana que viene ya también con la localización pertinente colombiana ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? todos los módulos de toda la operación de la empresa desde el CRM pasando por las adquisiciones y aprovisionamiento las ventas que realizamos la gestión de los fondos que vamos a tener el módulo de gestión de almacén podemos gestionar todo el proceso productivo que tenemos dentro de la empresa las empresas prestadores de servicio también tienen un módulo dedicado de esta función también podemos analizar todos los datos que recoge el sistema de diferentes partes un módulo pequeño de contabilidad financiera y finalmente un módulo de configuración principal de la empresa y configuración general el sistema es multi empresa es decir que vamos a poder llevar aquí más de una entidad lo cual es perfecto para pequeños grupos de negocios que manejan diferentes líneas de negocios de hecho líneas de negocios es otra de las posibilidades de llevar dentro del sistema el sistema es multidivisa es decir podemos realizar operaciones directamente en diferentes divisas en pesos colombianos en todos estadounidenses en euros en paralelo y no habría ningún problema el sistema va a convertir todo esto de trabajar con las tasas de cambio que ingresemos para mostrar por ejemplo los estados financieros dentro de cada uno de estos apartados disponemos de muchísimas opciones y en general todo el sistema es extremadamente flexible y muy adaptable de hecho podemos cambiar muchísimo en la apariencia del sistema directamente como usuario final sin necesidad de hacer ningún cambio a nivel de código por ejemplo puedo yo cambiar la apariencia que tiene la interfaz y cambiar de lugar los paneles principales y esto nos va a permitir tener ya una vista un poquito a la que estamos más acostumbrados en la región de Latinoamérica tenemos varias acciones rápidas que nosotros mismos podemos elegir podemos tener varios indicadores directos que nos aparecen al abrir el sistema podemos visualizar de una vez algunas gráficas que podemos también añadir sin necesidad de programar varias posibilidades podemos crear y gestionar tareas si sea para nosotros mismos o para nuestros colaboradores dentro de la empresa y claro que sí podemos gestionar todo el flujo completo de nuestro negocio cada uno de los documentos que nosotros tenemos dentro del sistema nos permiten visualizar no solamente este documento como yo aquí puedo llegar y visualizar el documento los parámetros que tiene también puedo tener visión de todo el proceso y documentos relacionados con este un desglose de todas las operaciones relacionadas con el ciclo de vida del documento por ejemplo esta cotización de aquí puedo observar qué procesos ha tenido puedo visualizar si es que ya se ha emitido la factura si es que ya hemos entregado el producto al cliente y de forma inmediata yo puedo transportarme al documento que me interese y dentro de este también claro que sí voy a tener la visibilidad hacia atrás y hacia adelante de todas las operaciones que hemos tenido y poder pasarme entre todos estos documentos sí puedo observar que existen varias preguntas perdítenme un segundo para revisarla si quieres les vamos dando lectura y tú nos vas respondiendo una por una por una parte nos pregunta Marta que si la herramienta es web perfecto la herramienta la herramienta se puede trabajar desde un cliente de escritorio que es un programa chiquito que se instala en computadora del cliente y desde ahí se conecta ejecutándolo como un programa de escritorio realmente no es que le vamos a instalar el programa completo sino que se va a conectar el servidor principal y otra opción es efectivamente trabajar a través de navegadores web o desde la computadora o incluso desde un celular no hay ningún problema de hecho si el servidor de 1C si lo que hace es publicar el sistema completo dentro del servidor web que puede ser Apache o pueden ser otros y ya luego nosotros nos conectamos allá a través de un navegador web y visualizamos de la misma manera si dentro de un navegador web la interfaz no cambia seguimos teniendo la misma funcionalidad y todo se sigue viendo exactamente igual claro que si si es que hacemos la pantalla más pequeña se va a adaptar a la pantalla y tener un diseño responsive perfecto vale la otra pregunta es sobre qué nube está alojado no sé si quieras que responda o tú les indicas yo indico porfa tu completa si es que me falta algo sí nosotros no alojamos directamente en la nube nuestra manera de venta como ya dijo como ya dijo anteriormente Jaime es siempre indirecta es decir que los clientes son de ustedes ustedes al trabajar con el cliente deciden con él si es que lo quiere manejar dentro de su propia infraestructura informática si es que cuenta con esta o si no puede contratar un servicio sí en la nube sí que puede ser cualquiera puede ser Amazon puede ser un proveedor local o cualquier tipo de proveedor que desee el cliente o puede solicitar directamente a ustedes que es el caso más común que solicite directamente al partner que le sugiere un servicio de computadora remota con la cual podría estar manejando en este caso ustedes claro que sí son los que van a elegir van a sugerirle y pueden claro que sí cobrar por esto nosotros directamente no proveemos una nube el sistema ustedes lo pueden instalar como ya dije en una computadora con un sistema operativo Windows Linux si no hay ningún problema ustedes eligen ya claro que sí les vamos a asesorar y facilitarles esa información que les permita seleccionar de mejor manera en qué tipo de computadora para qué tipo de cliente tendrían que manejar el sistema entonces una referencia a esta pregunta no sé Jaime si tienes algo que agregar al respecto ahí cabe mencionar que ya tenemos inclusive un partner en Colombia que está trabajando con la nube de Oracle y está entregando soluciones de muy buen rendimiento sin problema y ha estructurado un modelo de negocio particular sobre el cual tiene absoluta autonomía y respaldo de OneCI la otra pregunta de Luis Manuel es cuál es el proceso para hacer un acercamiento exploratorio de producto entonces ahí estamos abiertos Luis Manuel cuando nos indiques si quieres hacer alguna validación algún conocimiento técnico más profundo porque digamos el tiempo no nos da para hacer toda la presentación estamos abiertos para el momento en el que nos indiques yo te estaré contactando apenas terminé el webinar y coordinamos Alex en el modelo de cloud afecta el número de usuarios licenciados bueno claro que sí dependiendo de la cantidad de usuarios concurrentes que vamos a manejar recordemos que el licenciamiento es por usuario concurrente vamos a necesitar más o menos recursos de la máquina obviamente como en cualquier caso si las licencias se activan directamente en el servidor y permiten manejar de una cantidad pequeña de usuarios y de 5 usuarios o menos hasta cantidades grandes de más de 200 usuarios no hay ningún problema pero así es que sí hay que considerar la cantidad de usuarios cantidad de carga de trabajo que van a tener en función de esto y determinar la mejor infraestructura y requerimientos técnicos para las máquinas que vamos a tener donde va a estar el servidor principal o en qué sistema técnico que les asesoramos en este sentido y tenemos ya alguna información al respecto ya para las partes actuales de que cuáles serían los requerimientos mínimos técnicos para poder trabajar con esta cantidad de clientes por ejemplo y básicamente el modelo cloud generalmente el partner tiene la facilidad de disponer el sizing de su máquina dependiendo de la cantidad de procesos el volumen de transacciones y asegurar que el rendimiento digamos que no se vaya a ver afectado eso es autonomía total del partner igual nosotros pues siempre estamos brindando apoyo técnico y asesoría para optimizar esa cuantificación o ese dimensionamiento de plataforma nos pregunta Jonas para una empresa de aduanas importaciones como se maneja inventarios administración de rotación de los productos cuáles son las opciones de producción para coordinar la eficiencia de un proceso si bueno la respuesta va a ser bastante larga no creo que la alcanzaremos a ver aquí creo que si es muy puntual Jonas si quieres también contactamos entonces terminado el webinar y revisamos puntualmente digamos el tema de importaciones el tema si la agencia de aduanas hace administración de productos de terceros maneja el costeo del transporte la nacionalización pues tenemos un modelo que de hecho estamos implementando para para Uruguay nos podríamos estarlo revisando Alex si tenemos una herramienta donde el cliente pueda modelar los procesos entonces el tema de procesos digamos que el sistema trae predefinidos y digamos que como mejor práctica unos procesos estándar que van desde por ejemplo desde la solicitud de la cotización hasta la compra de insumos o desde la propuesta de cotización y el acercamiento del cliente en cotización hasta la facturación de lo que se le ha vendido teniendo una trazabilidad que era lo que nos estaba mostrando Sergio esto no es camisa de fuerza y estos modelos se pueden adecuar omitiendo durante el proceso de omitiendo pasos a través durante el proceso de configuración inicial y sí pero una descripción general de administración de procesos internos también digamos que tenemos varias cosas para manejar la administración de procesos internos tocaría revisar qué descripción quieres puntual para presentarte de hecho está disponible directamente en la ciudad de Bogotá pueden contactarlo de hecho también voy a estar en Colombia desde el día lunes y martes que tengo gente disponible podríamos reunirnos o poner otra reunión en la cual podríamos observar puntualmente el tema de esto todos los productos pasan a través del proceso de compra y venta posterior y el sistema tiene la información actualizada en cada momento de tiempo sí para lo cual se trabaja con todo el tema de adquisiciones que pasa por las cotizaciones órdenes de compra facturas también se cuenta con los documentos de recibos de mercancías y declaraciones de aduanas que son los documentos en creados de recibir los productos en caso de importaciones donde podemos especificar todos los cargos aduaneros que se manejan dentro del proceso sí y luego bueno aparte está todo el tema de cobros que se maneja a través de gestión de efectivo con los recibos pagos bancarios una vez recibidos esos productos cada producto de hecho puedes manejarlo en diferentes unidades de medida es decir lo puedes importar en palettes y luego vender por granero por unidad entonces puedes asignar que cada palette de no sé celulares cuenta con tal cantidad de celulares de este tipo de este modelo y luego lo estás vendiendo uno a uno si el sistema va a saber que si compraste un palette y automáticamente el sistema sabe que tienes tantas unidades y no palettes y lo puedes manejar así súper útil cuando compramos por ejemplo por toneladas vendemos a granel en gramos cosas por estilo el sistema ya lo maneja y de hecho también te permite manejar los números de lotes para poder mayor visibilidad te permite manejar números de serie te permite manejar las variantes como colores tallas tamaños cosas por estilo también te permite planificar la demanda en función de datos históricos y en función de las órdenes de ventas que ya tienes para poder prever y ordenar con anticipación todos los productos que necesites importar ya que el tiempo de importación puede ser considerable es un tema bastante completo y complejo en verdad recomiendo encontrarnos en una reunión por separada realmente podría indicar todo el proceso sin ningún problema y claro que si siempre tendríamos un montón de reportes de hecho cualquier reporte sí perfecto y de hecho cualquier reporte que nosotros manejemos dentro del sistema nosotros incluso lo podemos personalizar cambiar su estructura sí agregar datos adicionales lo cual genera una vista diferente del reporte podemos hacer un drill down pasar directamente los productos el sistema es bastante completo e interconectado ese es justamente el punto del producto del sistema que estamos ofreciendo alcancé a ver que había una pregunta sobre producción cuál es el flujo de producción más o menos que se maneja y el flujo de producción puede ser con una subcontratación o sin ella por ejemplo este es un ejemplo de sin subcontratación parte de una orden de ventas por lo general depende también podemos trabajar con la producción continua o con la producción por pedido si el sistema te permite trabajar con cualquiera de los dos en caso de trabajo por pedido pues tenemos el pedido en primer lugar luego se hace una orden de producción en el sistema ya contamos con una lista de materiales para este producto entonces se carga de forma automática se genera un trabajo en progreso donde podemos especificar todo el tema de componentes en qué etapa de producción entra qué operaciones maneja en qué operación se pasa qué componente cuáles van a ser los subproductos que vamos a emitir si es que esos subproductos podemos vender directamente o es que siempre los vamos a usar para producción posterior vamos a poder determinar las mermas y luego corregirlas ver la diferencia entre lo planificado y lo real puedes manejar procesos productivos de proceso complejo multi etapa cuando tenemos que producir varios subproductos y luego completar la producción completa y finalmente sacamos ya podemos generar documentos intermedios como comprar algo que nos falta para terminar la producción o mandar una subproducción con un proveedor externo un subcontratista como son los casos de maquila en el caso de telas y textiles por ejemplo en este caso si además de lo que estamos observando habría un flujo de subcontratación después del cual recibimos otro subproducto y finalmente podemos terminar la producción nosotros por ejemplo con la cual se emite el documento de producción el cual nos permite recibir ya en nuestro inventario terminado el producto terminado y liberarlo para la venta efectivamente la producción creo que es uno de los módulos más desarrollados y estamos trabajando duro para mejorarlo de igual manera para la localización de Colombia hemos trabajado mucho ya tenemos todo el tema de las retenciones si tenemos el RTI CARRETE IVA RTE Fuente tenemos las autorretenciones especiales en caso de ser necesario el sistema ya agrupa las cosas por actividades calcula la base imponible comprueba si efectivamente se tendría que aplicar la retención o no nos permite generar de igual manera los documentos electrónicos las facturas electrónicas descargar xml pdf de estas enviarlos a los clientes manejar una nómina colombiana con un alcance todavía algo limitado pero ya cuenta con todo principal exógenas todavía nos llegamos a esto como es algo que se suele utilizar al fin del año estamos trabajando duro en poder generar información que le serviría al contador para trabajar en la parte de exógenas es un proyecto en marcha y estamos haciendo avances ahí en plan de dómina manejamos lo que son ya los auxilios de transporte los salarios recargos horas extras comisiones salariales bonificaciones no salariales las deducciones por salud pensión fondo de solidaridad pensional retenciones en la fuente las partes de deducciones por incapacidades de igual manera las provisiones por ley si como las cesantías intereses privas vacaciones y los pagos de ley que tenemos que realizar por fondos de salud pensión caja de compensación familiar ARL SNSBF entonces el tema de nómina está bastante desarrollado también y claro que sí ustedes como partners tienen todo el derecho de posibilidad de realizar cambios y ampliar la funcionalidad que les ofrece el sistema si tienen acceso a código fuente si todas nuestras soluciones son de código abiertas y pueden ustedes realizar cambios agregar campos adicionales que requiere el cliente agregar procesos o documentos que no tiene el sistema ahora pero mientras pide claro que sí con un cobro adicional con el cual ustedes se quedan en monto completo si es que se puede vender solo ciertos módulos no la venta siempre es integral el sistema cuenta con todo y de hecho ya una vez que van a hablar con Jaime van a observar que los precios son bastante interesantes no hace falta venderlo por módulos y uno de los puntos del sistema es justamente la integralidad si queremos dar una herramienta que te permite hacer un análisis completo si un cruce de información interesantísimo entre todo si para que puedas manejar por ejemplo bases de datos de clientes compartidos tener toda la visibilidad y de compras y de ventas y de cobros y producción conjunta sí entonces el punto es justamente este dar una solución integral y creo que ya cuando van a ver con Jaime los precios van a observar que es una oferta muy muy interesante para los clientes que necesitan este tipo de producto entonces el sistema cuenta con un sinnúmero de reportes documentos flujos cualquier tipo de listado que podemos observar nosotros por ejemplo las facturas de venta podemos filtrar y usar como un reporte adicional si por ejemplo quiero ver todas las facturas con pagos vencidos solamente aplico un filtro inmediatamente ya lo tengo aquí por ejemplo solamente me interesa con mi cliente Serafim voy a aplicar otro filtro adicional y ya tengo prácticamente estructurado el reporte de facturas de ventas vencidas con mi cliente Serafim y si es que tengo que presentarlo de forma más bonita si en un ex tengo que presentarlo a mis superiores si yo puedo simplemente imprimir lo como un excel y ya personalizar el excel como me gusta ponerle las imágenes o como darlo como me gusta más aparte de todo esto que nosotros podemos generar desde cualquier tabla que visualicemos del producto nosotros podemos cambiar cómo se visualizan estos listados podemos cambiar orden de estas columnas por ejemplo directamente nosotros como usuarios finales podemos cambiar la forma mover los campos según nuestra necesidad por ejemplo cambio de lugar estos dos campos ya entonces voy a poder afectar y cambiar la visualización de documentos si me va a permitir eso a mi como usuario en particular tener algo mucho más personalizado para mis necesidades eso no va a afectar a otros usuarios cada uno puede ajustar si todo parece más aparte de eso tenemos la posibilidad de imprimir algunos formularios impresos previamente definidos estos mismos nosotros podemos cambiar directamente aquí para facilitarlo o agregar comentarios adicionales de forma de forma directa el sistema es muy flexible estos mismos también los podemos cambiar directamente nosotros podemos ir a los modelos y hacer cambios en los modelos de forma de forma constante es decir van a perdurar los cambios que hagamos aquí y como ven no es necesario cambiar la programación del sistema sino que simplemente podemos ajustarlo y los clientes directamente pueden manejar si el ERP es bastante grande y completo la verdad si lo quisiéramos ver más a fondo necesitaríamos mucho más tiempo quería darles un vistazo explicar los modelos principales funcionalidades principales que tiene para que lo tengan en cuenta y si es que están interesados por favor con todo gusto contáctense con Jaime como dije también voy a estar presente en Colombia y el día lunes y martes luego estaré en unas dos semanas después de esto y vengo bastante seguido quedan todos invitados el sistema de facturación electrónica efectivamente dentro del documento basta con darle en el botoncito de reportar la factura y el sistema se va a enlazar con el proveedor tecnológico autorizado que se maneja en el sistema y va a mandar la factura electrónica vamos a poder luego poder descargar el xml o el pdf de la factura electrónica manejamos actualmente los documentos electrónicos de factura electrónica electrónica de exportación la nota de crédito electrónica documento soporte de operaciones con personas no obligadas a facturar y estamos trabajando actualmente en la nómina electrónica que es el siguiente documento electrónico que queremos incluir en el sistema vuelvo a la letra nuestra invitación de contactarse con nosotros para darles más información y quedan todos probablemente invitados al partner days que es un evento grande como ya vieron de dos días completos donde habrá muchísimas noticias mucha información muy interesante van a ver también los avances los planes que tenemos cómo nos está yendo en el mercado conocerán de primera mano cuál es el ecosistema de partners actual muchísimas cosas súper interesantes estarán nuestros directivos de igual manera todos cordialmente invitados no tienen ningún costo de inscripción pueden adelantarla ya con el envase que les hemos compartido Jaime no veo más preguntas te paso la palabra la última de Marta que el sistema facilita la facturación electrónica si ya tenemos la facturación electrónica y tenemos una API de conexión con un proveedor estando abierta la posibilidad que si el cliente tiene otro proveedor específico se pueda adecuar la API y hacer la misma integración igualmente facturación electrónica nómina electrónica nota débito nota crédito documento soporte a sujetos no obligados entonces el sistema de la flexibilidad ayuda mucho a que se cumpla con esa integración a la DIAN igual también tenemos un partner que está en proyecto de disponer directamente los servicios con DIAN entonces estamos super abiertos nuevamente les ratificamos nuestra intención y disposición para apoyarles acompañarles y propiciar el escenario para que seamos socios de negocios y pues ampliemos toda la cantidad de de venta que necesitamos muchísimas gracias pasó la grabación la vamos a a poner a disposición si alguien requiere la grabación nos cuentan y con gusto estaremos abiertos a compartir nuevamente muchas gracias y por favor disculpen que nos tomamos un poquitico más de tiempo y pues en función de resolver las inquietudes agradecemos de parte de la empresa de Buensía y la participación de todos nuestros asistentes quedamos atentos a todas sus preguntas a todas sus dudas por favor no duden en contactarse con nuestros voceros en Colombia Jaime Delgado y Sergio Sirenco que también está también a su disposición cuando ustedes lo requieran reiteramos nuestra invitación para el Partner Day se encuentra en este momento también ya en el chat el link para poderse registrar y les deseamos a todos un excelente día y una excelente continuidad en sus actividades con esto damos por cerrar